Cuando de este mundo un día tenga que irme Aunque no lo quiera porque lo quiere Dios Como señal de que estuve en este mundo Una cruz cualquiera también tendré yo Una cruz de mármol, madera o cemento Eso no me importa si grabado está Mi nombre completo y el día de mi muerte Con eso me basta para descansar Lágrimas no quiero, tampoco promesas Desastro que juren un eterno amor Llévenme un mariachi que toque una de esas Que en vida me hicieron llorar por amor Que de raro tienen mujeres divinas Que desde mi tumba la recuerde así Como ya no tengo la luz que me anima Un recuerdo grato se queden de mí No vengan a verme más bien en su pecho Guarden esa imagen del que las adoro Siga su camino, camino derecho Que el mundo ha seguido aunque no esté yo Lágrimas no quiero, tampoco promesas Desastro que juren un eterno amor Llévenme un mariachi que toque una de esas Que en vida me hicieron llorar por amor Llévenme un mariachi que toque una de esas Que en vida me hicieron llorar por amor Llévenme un mariachi que toque una de esas Aquellilada Enmes Gracias.